Yo creo que va a ser un partido bueno, un gran rival y nosotros como dicen no venimos de tres triunfos así que hay que terminar de la mejor manera, hay que terminar ganando, gustando en casa para asegurar el liderato del grupo. Yo creo que eso es difícil, ahora sí que todos los jugadores que estamos dentro del pantal estamos capacitados para estar dentro de la cancha, así que los dos compañeros que entren que estén dentro por los compañeros que están expulsados van a hacer las cosas de la mejor manera también y vamos a hacer un gran partido. Nosotros estamos tranquilos, estamos concentrados en el partido que tenemos que hacer lo que se diga o hable fuera no nos puede afectar, así que nosotros tranquilos vamos a hacer nuestro partido, a jugar bien que es lo que nos gusta así que a hacer un buen partido como te digo y dejar los tres puntos en casa. ¡Gracias!